Te mentiste a mi mentira, te mentiste a mi cara, te mentiste a mi sacra, te mentiste a mi amor, asesinaste a mis hijos y volaste a mis hermanas, está todo mal, no está todo bien, no te acerques más, te voy a morir. Bueno, vamos con las demás, también vamos a ser adulto apesta a explotación, a sudar servil, a conformismo crédulo cómodo, a reformismo cómplice, a rebeldía de afiche, estética inocua, a ser ruidora universitaria, con título hermano, corbata y tacón de santo, a amor carcelario, a pesta, a posesión, a hetero estupidez obligatoria, a hipócrita comprensión, a soberbia autoconflaciente, a calladas miradas inconformes, que se esconden cuando alguien les incrusta la mirada juez. A resignación, 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 muerto en vida por inanición, sobándole la espalda a los asesinos, a sus amos, a esclavos descontentos con la falta de dinero, anestesia mental, a palabras sin aliento, a esperanza inalcanzable, inacabable, a muerte, muerte, tortura, sacrificio y hambre, y más resignación, 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 ser adulto, y soltar, y gozos encasados, yo robo por hambre, por divertición, la bestia y gozos encasados, yo robo por hambre, soy la niña que anda dando vueltas por los puros rigores que se me han dado la cabeza, yo soy la bestia, yo soy la bestia, un aborto mal hecho, una niña vieja que está dando vueltas, yo no estoy a mi lugar, estoy volviendo con la muerte culpable, no tengo ningún dueño, mi madre está perdida, mi padre ya está muerto, no me tengas miedo, no estás solo un paisaje contaminado con mal tiempo, yo soy la bestia, yo soy la bestia, soy un serbo que crea esta sociedad, de comer en tus ojos se va a despertar, soy la cuerda que riega esta soledad, yo soy la bestia, yo soy la bestia, soy mi animal, no tengo unos morales, aprendí a llorar en soledad, y a cargarme los dedos y los palos, pero en mi lugar, mi normalidad, yo no tengo patria, ni tierra, ni hogar, ni lugar para me estar muerta, ya estoy muerta, yo soy la bestia, yo soy la bestia, soy ingobernable, llevo bien a mi casa, yo no tengo una garganta, yo no tengo una garganta, yo no tengo una garganta, yo soy la bestia, fuera, fuera, pero no me sentieron nada, estoy malentada, ponderada, no soy nadie, ni nada, descerrada, antes de hacer, estoy contaminada, me muevo por placer, tu carmelada, me muerta, que muerto, mi cierre, suelta, y llego mi venero, que no sé, mi abuela, tengo maletida, me muerta, la mentira, no sé, que la envidió, no te metas conmigo, no te metas conmigo, yo soy la bestia, yo soy la bestia, estoy contaminada, estoy contaminada, que no sé, mi abuela, tengo siempre las patadas, estoy contaminada, estoy contaminada, que no sé, mi abuela, tengo siempre las patadas, estoy contaminada, estoy contaminada, que no sé, mi abuela, tengo siempre las patadas, ¡Uuuuh, uuuuh, uuuuh! ¡Uuuuh, uuuuuuuuh! ¡Uuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh! ¡Uuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh! ¡De cerrada de llante de basque! ¡Este contaminado, empiezo a la caja! ¡Todo en el alma! ¡La femenera guada que muerdo mi ciudad máscua! No voy a vivir, niña quiere Como fantasmas, como fantasmas, que amuramos a las cuñadas Como piedra, que te hiciera, ya no queda, ya no queda nada Ya no quedan mis sueños, pero queda algo de pegamento Y vos me ves así, que impresión te causa Ando descalza, desnuda, en el frío, con rabia Y vos me ves así, que es lo que te asusta En el mundo en que vivimos, deberías estar acostumbrada Acostumbrate Muy bien gente, muchas gracias Bueno, vamos haciendo el último gente Y ya no quedan mis sueños, deberías estar acostumbrada